9, 10 y 11 de octubre, 17º encuentro de motociclistas en Correa. Organiza, antiguos rodados del camino, en el predio del Club Atlético Correa. Un clásico gigante, en la provincia de Santa Fe. 9, 10 y 11 de octubre, 17º encuentro de motociclistas en Correa. Organiza, antiguos rodados del camino.